Hey yo everybody El yao loco soy el mejor Porque improvisando siempre soy emperador Dale Danu siempre va de mal en peor Level, suban el level por favor El level por favor se dice por favore En francés se dice más hardcore No demores, no demores Igual es hardcore como en el Probable causa core Lo criticas por por favor se dice por favore No se dice hardcore, se dice hardcore por favore ¿Qué? Piensas que eres bueno Pero si es que pastas es por favore Tu siempre lo digo Dillando un estilo que suena radiactivo Tu no tienes sonido Por favore pal otro lado El lenguaje inclusivo Por favore, tu sabes más porque pasaste Por más coles, yo cuando rapeo Todas las gordas golfas corren, corren Mis barras de tiner no las borres Ey, no las borres, no las borres nigo Ey tú no eres radioactivo La radioactivo y no están sonando tus amigos Entonces no me hables de freestyle Si es que te escucho y no escribo Yo también la radioactivo y sueno activo Sueno en 90 BPM así que puntos suspensivos Con las focas soy jodido Solo con una rima ya no los dejo vivos Como los pio, yo tengo escribillo Que escribí yo así de sencillo Con el pencil está vido, amarillo Pio, te dejo así como los sencillos Gastando los sencillos para hacer otros sencillos Ey si, 4BBM90 Eso no te hace más 90 Ey, no pagas la renta Tú eres 90, yo 90, 120 y 140 ¡Y tiempo! ¡Bien, bien! Oye, la suena para Rápula también Por favor A ver, jurado A la cuenta de... 3, 2, 1 ¡Pasa leve! ¡Pasa leve! La Pudcero, la Pudcero ¡Pasa leve!